hola hola bueno hoy quiero platicar con ustedes es acerca de una un comentario hace un ratito ya un ratito hice algunos vídeos uno por ejemplo para referencias a paciente otro para las citas en formato a paciente y otro para el formato en documento apa hice los tres diferentes que todos los pueden ver en la lista de tutoriales sale el motivo de hacer estos vídeos era ayudarles a los estudiantes a que pudieran hacer su lista de referencias o citas en texto y también hacer el formato de su documento ok este porque muchas veces cuando hablamos de apaciente piensan que sólo es el estado de referencias hay una cosa que me preocupa un poco y me preocupa más en los estudiantes de licenciatura que porque los de prepa etcétera bueno yo ahorita estoy con estudiantes de licenciatura y en capacitación de maestros empresas y esas cosas pero bueno aquí el rollo es que muchas de las de los trabajos que regreso tienen que ver con que me ponen un listado de referencias que no usan y el chiste de las referencias aquí yo estoy poniendo en la parte de aquí arriba hay acá no tengo lateralidad este en la parte de arriba ustedes pueden ver la página de a pastar sale este donde ustedes pueden ver y comprobar lo corroborar la información de los vídeos que tutoriales que les doy este pero bueno el chiste es que muchas de las cosas que hacen los alumnos es copiar y pegar por ejemplo la bibliografía del módulo o de la materia o ponen algo random que le salió no así ponen la administración y le salió algo random que parece que queda y creen que los maestros no lo vamos a revisar bueno independientemente de que el maestro lo revise o no está muy equis que ustedes pongan referencias que no usaron porque porque el chiste de las referencias es que se note el tipo de recursos que ustedes usaron y cómo están ustedes argumentando su trabajo sale y la lista de referencias no se puede poner si ustedes no pueden no pone citas en texto no tiene caso poner referencias ustedes lo ponen citas en texto si ustedes ponen un listado de los recursos que pudieron haberles dado una idea de lo que están haciendo entonces y no hacen citas en texto entonces eso se llamaría bibliografía pero para trabajos académicos siempre vamos a usar referencias sale es bien importante que ustedes tomen en cuenta que las referencias son para argumentar su trabajo no son para cumplir un requisito de para entregar entonces para muchos alumnos que de repente dicen es que porque me devolvieron el trabajo uno porque no hicieron el listado de referencias en la paciente a lo mejor porque su documento no está por el formateado o editado de acuerdo a la edición de estilo a paciente sale este a la redacción de estilo a paciente o porque las citas en texto no están correctamente desarrolladas sale entonces yo los invito a pensar en que deben argumentar sus trabajos de acuerdo a los artículos de investigación o libros que hayan leído o blogs etcétera que hayan leído sale que sean bien revisados que tengan una buena autoría pongan bien la fecha etcétera etcétera porque eso argumenta su trabajo si ustedes ponen una referencia a random ni caso tiene nada más están haciendo tontos sale bueno pues nada espero que este comentario les sirva chao